Estamos proyectando lo que vamos a hacer en la jornada de ESI, que la tenemos pensada para octubre. En octubre se conmemora el Día de la Familia, entonces en virtud de eso queremos hacer una jornada a modo de seminario, invitando a padres también, para tratar sobre alguna de las temáticas que aborda la ESI. Cuando hablamos de las temáticas, porque muchas personas, lo decíamos recién, se asustan o hacen ruido la palabra sexual. ¿No es meramente tiene que ver con lo genital? No, absolutamente. Es más, hay una diversidad de temas para tocar que tienen que ver con la inserción social de todos los individuos, sin importar género, sin importar capacidades diferentes. Sí, hay todo un reconocimiento bastante imperfecto de lo que es el trabajo de la ESI. Nosotros el año pasado trabajamos mucho sobre relaciones violentas dentro de una pareja, violencia de género, y hay muchísimos temas para tocar y por eso también lo bueno de poder convocar a los papás, para que los papás puedan observar qué es lo que trabajamos, desde el hecho de la no discriminación dentro de la sociedad, en fin, son muchos puntos que son lindos para poderlos trabajar, específicamente con los papás, porque también desmitificamos un poco todo esto que a lo mejor en el inconsciente popular existe. Con respecto justamente a los chicos, ¿cómo lo toman ellos desde el momento que se les plantea, ustedes ya están pensando en octubre, este tema? No, los chicos trabajan mucho mejor de lo que nosotros esperábamos, tienen mucho menos tabúes, incluso lo vienen trabajando mucho desde la primaria, así que a nosotros también eso nos facilita, porque cuando llegan acá tienen un manejo de terminología y de ideas que probablemente a muchos de nosotros nos falten. Así que la verdad que nosotros cada vez que, como en la jornada de hoy, que estamos trabajando con Escuela Abierta, cuando los escuchás y le das un espacio para que opinen, te sorprenden, porque muchas veces manejan códigos y formas que nosotros no.